Sí, la verdad que muy contento a poquitos días de iniciar este sueño que se está haciendo realidad, porque nació como una necesidad de que Argentina tuviera un marco de participación para discutir la cadena de trigo, y nació de esta manera. Nosotros pusimos nuestra casa, Córdoba, y junto con la alianza estratégica con la Bolsa, llevamos a cabo esto, pero es un Congreso Federal, participan toda la cadena, es muy institucional, y creo que realmente va a ser muy provechoso. Que Argentina tenga el primer Congreso Internacional de Trigo, ya nos parece todo una decisión que seguramente va a haber un antes y un después, porque se va a seguir haciendo, y vamos a tener un lugar de participación, de poder, obviamente en este caso, saber qué piensan los compradores nuestros, por eso decimos de Argentina hacia el mundo, y el mundo hacia Argentina. La verdad que cuando uno repasa rápidamente la agenda y el programa se da cuenta de la decisión institucional muy fuerte de traer gente de distintos lugares del mundo, para que vengan a disertar, a hablarnos, para que nos conozcamos. Y también veo que en el país, en Córdoba, se va a convocar toda la agroindustria. Va a ser tres días de mucho encuentro, mucha participación, y seguramente van a quedar conclusiones interesantes para seguir fortaleciendo la cadena.